Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova La que una sonrisa me roba, tremenda loba Lluvia, tus besos fríos, man, como la lluvia Lluvia, bajo tu agua cero, sigo esperando Dime hasta cuándo, no estarás aquí, dime si volverás Lluvia, tus besos fríos, man, como la lluvia Lluvia, bajo tu agua cero, sigo esperando Dime hasta cuándo, no estarás aquí, dime si volverás Contigo me sube, la nota, baby, no dudé Que no me paso pensando en ti Dime hasta cuándo, no estarás aquí ¡Lluvia, cuándo! ¡Ah, estáis, vindo la surinete! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, una belleza, ma. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, bailando una belleza. Síguelo bailando que la música no pare, como a mí me gusta que la noche no se acabe. Baila conmigo mujer, que la noche no se acabe. Síguelo bailando que la música no pare, como a mí me gusta que la noche no se acabe. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas. Una belleza.